¡Suscríbete al canal! Y bueno, juego indie de terror Versión de prueba, como veis abajo a la derecha Bueno, no sé qué estamos esperando Vamos a darle a click para entrar ¡Wow! ¡Qué guapo! Según dicen, da mucho miedo Y vaya introducción They earned it ¿Lo han conseguido? ¿Se le han ganado pulso? No lo sé o qué significa Les dije que pararan Ahora es demasiado tarde Oh, Dios mío Hay una persona más Que debo de matar Muy bien Vale Todo perfecto Vale, entonces tenemos que huir Tenemos que huir Sí, es el puto escondite Y no me gusta nada Press shift to run Vale, moverse Para hablar Puedo hablar y todo Ahora Deberías correr de la puerta Vale Oh, Dios Esto tiene que ser angustioso Como su puta madre, amigos Estoy ansioso Abrete ¡Wow! Mejor juego de la historia A ver cómo hablo Ah, vale, clic derecho Me encanta juego, en serio Está algo muy chulo ¿Vale? No dejes que te vea ¿Vale? Escóndete si le oyes venir Parpadeas si pierdes salud O guiña No sé Una de las Eco le recoge ítems Objetos con Cherry side memories Eso no sé qué coño es Bueno, objetos Un objeto siempre será un puto Bring them Vale, tráemelos de vuelta Muy bien Lo mataré por ti Oh, qué bien Sicario a sueldo Ah, muy bien Pues el objetivo es recoger objetos No dejar que los maten Y traerle a esta cabra loca O toro O lo que sea Objetos ¿Vale? Clic izquierdo para pestañear Y las alucinaciones se irán Control para agacharte Y clic derecho Para esconderte Abrir o coger Hostia Pues no es difícil Me cago en la puta El clic derecho para que era Ah, lo pestañear Ah, no Para cerrar los ojos Bien, bien Ábrete Joder, qué mal rollo Ciérate Muy bien Vale Coño es Ah, ah No, no ¿Qué pasa? No he hecho nada Oh Corre Corre, corre, corre 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 Ah, no Tú no No y tú tampoco Mierda Madre mía Juego terrorífico amigos Pero terrorífico Vale Quiero empezar otra vez Gracias Gracias Muy bien Vamos a entrar en esta Es la de antes ¿No? No, es otra Cierrate Vale Un bebé muerto Eso sirve para algo Cogelo Cogelo Oh, vaya mierda No puedo Hostia, puedo abrir cajones El puto amnesia Amigos El puto amnesia Machine por fin Se mueve Me he quedado trancado Tendré los controles cambiados Sal de ahí No estoy tocando nada En serio El juego que está maldito Vale Ábrete Ahora Ah, que estoy Bueno En serio Esto es muy raro Hola Vaya Sillas en el techo Qué bien Muy bien No me gusta esta sensación ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces se me quedan Los pies pegados en el suelo? Ah, vale Que si abro el armario Me tengo que meter dentro Por cojones Muy bien Pues yo no sabía eso Claro Ahora se entiende todo Bueno, abrete Estoy perdiendo el tiempo aquí Vamos ¿Puedo moverme ya? Gracias ¿Qué se oye? Wow Todas las puertas abiertas No me gustan ¿Puedo coger esta pelota? ¿Está bonita? No Nada por aquí Mmm Armario Eh, una foto Para mí Ay, Drew He dibujado mi casa del futuro Pues no vas a tener casa del futuro Como nos maten aquí O sea que Tú verás Coyos Ciérate Ciérate Vale Todo va bien Una nota ¿Puedo cogerla? Vale, no puedo coger la nota Perfecto Sí, sí puedo Ah, me puedo esconder Debajo de la cama Y todo Joder Qué calidad Me recuerda mucho A One Lake Night Vale Yo por mí me quedaba aquí escondido Todo el día Pero claro No puedo hacer eso O sí Es que no me gusta la música Bueno Salí Y ya veremos lo que hacemos Tomamos una pizza Nos hacemos amigos Y lo que suele hacer la gente Normal No sé No sé Hola ¿Qué tal? Soy Ah, puedo abrir Y es Who are you? ¿Quién eres? Nadie Soy solo un visitante de tu casa Porque quiero comprarla Y darte dinero Que es lo que todo el mundo quiere aquí Espero que no esté el asesino loco Este es el Wow Me aporto escapar Ah, no, no Soy feliz Soy muy feliz Venga Vamos por el... Vale, se haya ido Ah, entra aquí, entra aquí Entra aquí No me gusta esa música Ah, no No Corre, corre Este es, este es No ¿Qué cojones? ¿Qué feo eres, cabrón? Vale De puta madre Muy bien amigos Le voy a dar un intento más Porque no me lo voy a pasar ni de coña Este juego es demasiada tensión Y bueno Tenéis el link en la descripción Como siempre Un juego gratuito Y os lo recomiendo, eh En pocas veces he recomido yo un juego Pero este, de verdad Está muy bien Gurradísimo Y para ser una versión de prueba Me cago en la leche Bueno, vamos a... El tercer y último intento Vamos a empezar esta vez Por la izquierda Cierra Cierra Gracias Vamos a ver si hay algo en esta habitación Porque seguramente antes me dejé algo Can you hear me? Sí, te puedo oír amigos No cierres los ojos Vale Ah, entonces cuando me... Cuando venía tenía que cerrar los ojos Para que no me pillara Bien Soy muy gris Todo sé Coge hueso Usábamos este hueso para los estudios Cierra los ojos Cierra Muy bien No estoy viendo nada Todo a mí Cierra los ojos Todo Wow Coge Esto que es Cierra los ojos A lo mejor me metió... Oh, no me jodas Pues otra vez Ya sé que he dicho que era el último Pero este juego es demasiado bueno Hay que jugarlo más Hay que socializar con juegos Y todo eso Último intento Último intento Este sí Porque ya no me puedo alargar más Porque este juego es demasiado Oh, está el tonto La base allí Está el tonto allí Vale Uff, tiene cara de psicópatra ¿Eh, tío? Espero que no haya entrado Una de estas habitaciones Y se haya ido por la otra Antesala ¿Puedo coger esta pelota? Sí Solía jugar al fútbol Con mi... Con mi... Con mi muerto ¿Qué? ¿Con tu muerto? ¿Con tu muerta? La madre que lo parió Este es un enfermo psicópata Yo no sé quién está más enfermo Corre Corre Escóndete aquí Escóndete aquí Vale Escóndete Y cierra los ojos Escóndete Escóndete Métete debajo de la cama Vamos Venga No me jodas Bueno amigos Hide the seek Genial Genial Bueno Ya lo he ido comentando Genial Link en la descripción Para que lo probéis Y nada Espero que os haya gustado mucho Este juegazo Y nos vemos En el próximo video Adiós Este juegazo Este juegazo ¡Gracias!